La ciudad de Morella, capital de la comarca del Maestrazgo, eleva su imponente silueta a mil metros de altura en la cumbre de un monte. Sus murallas, de dos kilómetros y medio de longitud, están flanqueadas por catorce torres y poseen seis puertas góticas. En su caserío, pródigo en Solanas, conserva Morella el sabor de los viejos tiempos y por sus calles y soportales parece resonar aún el trajín de las huestes militares del carlista Cabrera, quien hizo de esta ciudad centro de su insurrección frente al ejército isabelino. Siglos atrás, los nombres del CIP, Alfonso II de Aragón y Felipe V, quedaron vinculados a la historia de Morella por su situación estratégica en el reino de Valencia. Este es el claustro gótico del convento de San Francisco, del siglo XIII. El castillo, en lo alto de la mole montañosa, posee huellas de diversas épocas y ha sido escenario de acontecimientos bélicos importantes en la historia de España. La iglesia ciprestal de Santa María es basílica menor, agregada a San Juan de Letrán y ha sido declarada monumento nacional. De traza gótica, fue levantada entre los siglos XIII y XIV. Posee dos puertas bellísimas, hornadas con profusión de imágenes. Destacan la de Nuestra Señora y la de Santa Úrsula, que vemos sucesivamente. El altar mayor, de estilo churrigueresco, es obra de Vicente Dolls. Pero lo que quizás llame más la atención del visitante, es la bellísima escalera de acceso al coro, realizada por el artista local Antonio Sancho, en el siglo XIV, en la que se aprecian valiosas escenas escultóricas que justifican, con el excepcional coro al que da acceso, la visita a Morella.